¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay indicadores, eventualmente, políticas públicas? Bueno, hay muchos indicadores que nosotros medimos, en particular el de la pobreza infantil, que es una medición multidimensional, porque lo que suele pasar con la infancia, lo que queremos medir es las privaciones que efectivamente los niños, niñas y adolescentes sufren o experimentan. Y muchas de esas están relacionadas estrictamente con el ingreso de los padres o las madres y otras no. Otras tienen que ver con servicios públicos, que independientemente del dinero que tengan en la familia, pueden o no acceder los niños. Entonces necesitamos medir la pobreza infantil específicamente. ¿Cómo se hace ese mapeo? ¿Cómo se recoge toda esa información? Se recoge muy fácilmente, básicamente, de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares preguntan si el niño va a la escuela, si el niño tiene salud, si el niño está bien alimentado, etc. ¿Y esto cómo ayuda, justamente, para que los gobiernos puedan mejorar sus políticas sociales? Es fundamental poder medir la pobreza infantil para poder guiar en dónde los gobiernos tienen que poner más énfasis. Esto, sobre todo, tiene que ver en el ranqueo territorial de las distintas unidades geográficas y políticas para saber qué zonas están peor y qué zonas están mejor. Y ha dicho algo importante, ¿no? Que hay que ver también a los niños como parte de la demanda de ciudadanos que necesitan servicios públicos. Y no se los observa de esa manera, ¿no? Generalmente aparecen los adultos como consumidores de servicios públicos, pero a los niños no. ¿Qué servicios, por ejemplo, básicos tienen que considerarse para la infancia? Bueno, hay dos o tres que son fundamentales y que son diferentes de las necesidades que tienen los adultos. Por ejemplo, la educación. Es obviamente bueno que los adultos vayan a la universidad, por ejemplo. Pero la necesidad de la educación de los niños a partir de los 3, 4 años durante todo su periodo de crecimiento es fundamental y diferente de la de los adultos. La otra es la salud. Todos sabemos que hay enfermedades de la niñez. Entonces necesitamos todo el tratamiento preventivo, incluido, por ejemplo, las inmunizaciones, las vacunas, pero también tener los servicios médicos que puedan atender las necesidades de la infancia. ¿Y a priori podemos decir que la pobreza infantil ha crecido en el Perú? La verdad, no se lo puedo decir. Ojalá tuviera la primicia para poder darla esta noche con ustedes, pero no tenemos esa medición todavía. Lo importante es que estamos trabajando para poder atenerla próximamente en el futuro. Claro. Y debe ser, en todo caso, un dato agregado, ¿no? De los datos que tenemos, por ejemplo, 27.5% de peruanos no cubre la canasta básica familiar, ¿no? Y ya 5% de peruanos viven por esa extrema, sin hablar de los vulnerables. Y ahí también están los niños. Los niños están en todas esas tres categorías, lamentablemente. En general, en proporción mayor a la de los adultos. ¿Por qué? Porque sabemos desde el tiempo de la época de los romanos que en los hogares más pobres suele haber más niños y niñas. La famosa expresión del proletariado viene del latín, de la prole. Exactamente. Entonces sabemos eso desde hace 2.000 años. ¿Y esto por qué? ¿Hay un tema de control de natalidad y la pobreza? ¿Por qué más niños en hogares pobres? Hay varios motivos que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de conocimiento. En tiempos antiguos tenía que ver con una especie de seguro. Si uno tenía más niños, más de ellos iban a sobrevivir. Es más difícil sobrevivir un niño de una familia pobre porque tiene menos recursos. Pero si tienen muchos, más sobreviven y cuidarán a los adultos cuando los adultos sean ancianos. Esa era un poco la lógica en aquel momento. En este momento la situación es completamente distinta y tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a distintos servicios de salud y educación. ¿Y qué tiempo tendremos ya mapeado todo este trabajo que desarrolla UNICEF y el MIDIS como parte de esta medición de la pobreza multidimensional? Perdón, ¿me repito? ¿Y qué tiempo tendremos ya los resultados de todo este trabajo? ¿Qué tiempo? Sí. Entiendo yo, y no conozco la situación del Perú porque estoy de visita. No, ¿en qué tiempo, digamos, todo este trabajo que están haciendo este barrido, esta encuesta? O sea, ¿en qué periodo? ¿En qué periodo hacen la medición? Se hace todo, o sea, se tiene que hacer todos los años. Todos los años se hacen las encuestas de hogares y todos los años se puede poner al día, por así decir, con el dato más reciente. Es una encuesta anual que sirve para evaluar lo que se va a hacer después. O sea, es... Sirve para evaluar lo que se va a hacer después, pero también sirve para evaluar qué es lo que está pasando hoy. Está como un histórico. O lo que pasó justito ayer, exactamente. Exactamente. Interesante. No sé, Ricardo, estamos viendo imágenes, obviamente, también. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado el tema del niño, los temas climáticos. ¿Cómo también poder proteger a estas poblaciones vulnerables de niños? ¿Hay zonas donde hay más pobreza infantil en el Perú que en otros lugares? Hay siempre, en todos los países, zonas donde hay más pobreza y menos pobreza. Esto tiene que ver con la equidad o la igualdad entre zonas geográficas o zonas geopolíticas. Y eso es muy importante que las políticas sociales, como por ejemplo la protección social, pueda enfocalizarse en estos temas, en estas zonas, y poder proveer los recursos y los servicios que la infancia necesita. Ahora, ¿y la infancia que proviene del extranjero, la que se ha sumado a la peruana? ¿Tiene también un importante componente? Sí. La verdad que no conozco el dato, pero imagino que tiene que haber carencias tanto en los grupos migrantes como en los grupos locales peruanos. Y volviendo al tema, Ricardo, de los bolsones, hay lugares en el Perú donde, lamentablemente, hay trata de personas. Y una de las poblaciones, obviamente, vulnerables son los niños, lamentablemente. Esa situación de la trata de personas, evidentemente, está vinculada con los niveles de pobreza. ¿Eso es un tipo, por ejemplo, de servicio público que no estamos viendo para los niños? O sea, ¿cómo les damos seguridad, un entorno seguro para crecer? Es muy importante darle ese entorno seguro a la infancia. Obviamente, el tema de la trata es un tema de criminalidad. Entonces, requiere... Seguridad. Y de seguridad. Con lo cual, requiere un enfoque de política pública que es complementario al enfoque de política pública que va contra el corazón de la pobreza, por así decir, que son las políticas sociales. Claro. En cuanto, por ejemplo, usted nos hablaba del tema de vacunas, que son tan necesarias. ¿La data con la que se cuenta en la actualidad, digamos, ha sido puesta ya justamente para poder trabajar en estos tiempos en que hemos tenido casos de pandemia y otros? Claro. Es muy, muy importante. Y a nivel global, se pudo estimar cómo con la pandemia creció la pobreza, creció la pobreza infantil. Primero se hicieron proyecciones y luego se hicieron estudios puntuales en diversas partes del mundo que corroboraban que las proyecciones que hicimos de un incremento del orden del 10 o 15% de la población infantil en pobreza estaba más o menos alineada con lo que pasó. Las buenas noticias es que, pasado el peor periodo de la pandemia, empezamos a recuperar terreno. Entonces, está bajando a nivel global la pobreza infantil. Así es. Se puede ver la noticia. Y si tienen, ¿qué estadística ha bajado aproximadamente esa disminución? ¿A cuánto va? A nivel internacional, mirando los países en desarrollo en su conjunto, estamos hablando de niveles del 40 al 45% de la población infantil que sufre al menos una carencia severa en términos de su educación, salud, nutrición, vivienda, agua o saneamiento. Ese número, estimamos, pasó el 50% con la pandemia y está bajando de nuevo a sus niveles, por llamarlo de una manera históricos, alrededor del 40%. Y, en verdad, es un esfuerzo, estamos hablando de pobreza, de niños, de indicadores, pero este es un esfuerzo importante entre el INEI y UNICEF, ¿no? Justamente para tratar de generar data más, digamos, rica, enriquecedora para tomar decisiones políticas. ¿Esta es una encuesta que ustedes aplican en otras partes de la región o, digamos, es propia, es, digamos, inédita? Es propia del INEI, pero es similar a la que se usa en la mayoría de las encuestas de hogares que se usan en la mayoría de los países de la región y en otros países del mundo también. Interesante. ¿Se desarrollan simultáneo? Sí. Interesante. Entonces, esta es una herramienta que básicamente va a servir para mejorar políticas públicas, seguramente, y conocer a más detalle lo que nos decía, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que hoy día no se están proveyendo de la mejor manera y, eventualmente, cuáles hay que empezar a desarrollar? Temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para niños. Claro. ¿Y en qué zonas? Lo de las zonas geográficas es muy importante y también para poder medir la desigualdad entre los niños que tienen carencias. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un niño o una niña sufra una carencia, que ya es muy grave, pero hay otros que pueden sufrir tres, cuatro o cinco simultáneamente. Y claramente es una situación mucho peor. Y hay que poder hilar fino, como tú decías, para poder encontrar esos niños y saber dónde hay que invertir. Así es. No sé, Ricardo. Sí, sin duda es un trabajo muy importante que se está desarrollando en conjunto, ¿no? Ministerio de Inclusión Social, INEI y UNICEF. Así es, y bueno, en verdad es importante, como decíamos ahora, señor de la Mónica, tener datos que además serán públicos porque es importante también que la ciudadanía pueda hacer observación de estos datos y obviamente también, si se puede, también vigilancia, ¿no? Que no se cumple, si se cumple, sobre todo cuando se trata de criaturas que, como bien decimos, no es el futuro, es el presente. A veces se dice, es el futuro y el futuro no, eso es el presente. La infancia que tenemos que cuidar es la infancia que está en la infancia hoy. Así es. Porque esa es la infancia que tiene los derechos que queremos justamente cuidar y velar. Tal cual. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir con unas imágenes, ¿no? Así es, vamos a recordar imágenes de la provincia de Chimbote, justamente en la región Ancas. Ahí las tenemos. Y también ahí vemos también como consecuencia, Maite, de lo que ha significado la inclemencia del fenómeno del niño. Sí, es increíble, ¿no, Ricardo? Desde el año 83 tenemos esto y se reitera y nunca terminamos de aprender la lección. Vamos a ver. Al volver. Vamos a hablar sobre anticorrupción y una jacatón que se va a desarrollar justamente por parte de Contraloría. Así es, Ricardo. Las jacatón son las maratón de hackers. Vamos a ver en qué consiste esto. Así que no se vayan, esto es diálogo abierto. ¡Suscríbete al canal!